Yao Cabrera está robando cuentas de Instagram, principalmente de chicas Así que si eres una chica, compártelo con otras chicas Porque son las que más probablemente tengan posibilidad de que sus cuentas sean hackeadas Aunque también has hackeado algunos chicos, el principal objetivo son las chicas Y en este vídeo os voy a contar por qué y qué técnicas usa concretamente Yao Cabrera Y cómo no caer en ellas Y así con este vídeo os da un tutorial anti Yao Cabrera Para no caer en sus trampas y en sus métodos para hackear cuentas de Instagram También has hackeado algunas cuentas de chicos Pero os lo digo, la mayoría de veces han sido mujeres Y además la pregunta es, ¿cómo consigue llevar a cabo esta clase de burradas? Y al mismo tiempo salir totalmente impune cometiendo estos delitos Porque sí, es un delito muy grave hackear una cuenta de alguien En algunos países más que en otros, pero sí es un delito Y el tipo consigue salir totalmente impune de ellos y cómo lo hace Así que si os parece, vamos allá Una pregunta que mucha gente se hace de hoy es ¿Quién carajo es Yao Cabrera? Algunos ya lo conoceréis por la puñalada fake de 2016 Que fue su vida al estrellato y luego sus múltiples series fake Sin ningún tipo de sentido También el caso que pasó con Kaeli, que lo comenté aquí en el canal Cómo el tipo creó pruebas falsas Bueno, un montón de cosas Os recomiendo ver los vídeos si aún no lo habéis visto Tengo varios vídeos dedicados a Yao Cabrera en el canal Bien, como sabéis, hubo una época Donde lo que hacía Yao me parecía gracioso Para criticarlo porque daba mucho cringe Sinceramente, daba mucho cringe Pero no me parecía que era como para decirle las cosas Que mucha gente le estaba diciendo Porque a fin de cuentas hacer series fake Pues no me parece la gran cosa Sin embargo, sigo a su fin en cuanto ocurrió Todo el tema que sucedió con Kaeli el año pasado Para quien no lo recuerde, os recomiendo ver los vídeos Fue este año, ya no sé ni en qué año vivo Pero ahora sí, de nuevo, la vuelve a cagar infinitamente Con cosas que, la verdad, sinceramente Ya no es que sean delitos Sino es que me cabrean profundamente Dejadme que os cuente cómo lo hace Y cómo evitar que os lo haga también a vosotros Bien, primero de todo ¿Alguna vez os habéis extrañado que si buscáis en Instagram Yao Cabrera os salen un montonazo de cuentas Y lo mismo si buscáis el wifi team El nombre de su novia A veces el nombre de sus amigos Y de repente salen un montón de cuentas Que están verificadas Y que únicamente tienen fotos del tipo Pero que, curiosamente Cuando miras los arrobas de esas cuentas Te das cuenta que algunos se llaman Diamantina no sé qué Y es en plan de ¿Por qué iba a tener un arroba de chica? No tiene ningún sentido Pues la razón de eso Es porque roba cuentas de Instagram ¿Y para qué las roba, diréis? Porque ¿Qué beneficio te da robar cuentas de Instagram? Pues enseguida veréis el negocio Que se tiene montado con eso Que es otro nivel Bien, primero de todo Un poco de contexto Instagram, dentro de sus normas Tiene un apartado en el que tú Como cuenta verificada Solo puedes tener una cuenta Si eres una persona Esto lo hacen para evitar Que un artista se cree una y otra vez La misma cuenta sobre sí mismo Sin ninguna temática en especial Y ande autoverificándose Sus propias cuentas una y otra vez Sería diferente en el caso De una empresa Que por ejemplo Tiene distintas subempresas Que tratan sobre temas diferentes Pero de una sola persona Que solo trata sobre esa persona No está permitido Entonces creo Y no estoy seguro En el pasado Me parece que le borraron Algunas cuentas al Yao Porque se va a comerciar Con estas cuentas Vendiéndoselas a indios No voy a entrar ahora En el tema de los indios Y las cuentas compradas Porque hay un mercado Dentro de India Con el tema de comprar Y vender cuentas Que es exagerado Lo usan sobre todo Para temas fraudulentos De redes sociales Donde compran y venden seguidores Donde venden cuentas entre ellos India creo que es probablemente El epicentro De los hackers Le voy a poner entre muchas comillas Porque no son hackers realmente Solo son timadores De la clase más patética Que lo que hacen sobre todo Son scams de ¿Sabéis el típico anuncio Que de repente te salta diciendo Uh tienes un virus en el ordenador Llama urgente A nuestro equipo de soporte Para liberarte del virus Bien Esos anuncios Son todos una estafa Que también podría ser Otro video al respecto de eso No tienes ningún virus en el ordenador Simplemente es para que El abuelo O la abuela O tu padre O tu madre Alguien sin mucha experiencia en ordenadores Vea eso y diga Oh voy a llamar Corriendo al número Que aparece en pantalla Hola Tengo un virus Me acaba de salir aquí Y lo que hacen es Y cuando les llamas Te engañan Para poder acceder a tu ordenador Y entonces Te obligan a pagarles un dinero Para poder desbloquearte el ordenador Bueno Es de verdad Para que te explote la cabeza Lo que están haciendo por ahí Pero bueno Si queréis un video sobre eso En específico Pues dale like Y comparte con vuestros amigos Tal vez haré un video Específicamente hablando Sobre ese tipo de estafas En fin De verdad es absolutamente increíble La de estafas Que os estoy salvando En este último año Ya tenemos el por qué lo hace Roba estas cuentas Para comerciarlas Y venderlas Por varios miles de dólares Y esto no es ninguna broma Las cuentas Con muchos seguidores Se pueden vender perfectamente Por un número Bastante alto de seguidores Digo De dólares Depende mucho Porque no hay ningún precio De mercado Como tipo Supermercado Pero si tiene buenos contactos Y se lo vende a buena gente Puede perfectamente vender Una cuenta de 100.000 seguidores Para a lo mejor 10.000 dólares O más Entonces Si empiezas a robar Una de 100.000 aquí Una de 100.000 allá Una de 300.000 aquí O una de un millón allá Pues al final consigues Rentabilizarlo Que da miedo Pero ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consigue Hackear las cuentas De estas personas? ¿Cómo podemos evitar por completo Que esto nos suceda a nosotros? Porque también Aunque tú pienses Bueno pero es que Yo soy una persona Que apenas tiene seguidores Me sigue mi madre Y el gato Y el gato es una multicuenta mía En realidad Bien pues dejadme deciros Que Yao también roba cuentas De gente anónima Para usarlas en masa Para incrementar las interacciones De otras cuentas diferentes ¿Qué cómo sé esto? ¿Os acordáis de Sergio Ramírez? Que también hice varios vídeos Al respecto de ese tema En el canal Bien El canal de Sergio Ramírez Era de alguien Que ni siquiera había dado la cara Y aún así Yao consiguió Hackearle la cuenta Pues bien Después de hacer mi último vídeo Sobre Yao Me han contactado Muchísimas chicas Que se dedican a hacer El mismo tipo de contenido O parecido Y a todas ellas Las contacta diciendo Ey Te puedo hacer Crecer seguidores Es el típico anuncio De la tele Del estafador En plan de Consigue tu propio negocio Pues básicamente El mismo nivel Por lo general Yao escoge a chicas Que suban contenido En ocasiones totalmente No por a secas Y en otras ocasiones Simplemente chicas Que a lo mejor Están creciendo en Instagram Y que tienen fotos bonitas Ellas mismas Ahora bien ¿Por qué Yao Escoge este tipo de perfiles? No voy a exponer A ninguna de las chicas Que me han contactado Pero os aseguro Que han sido Decenas De chicas Que me han contactado Con mensajes Calcados Uno detrás de otro A través de cuentas Que además estaban robadas Yao les ofrece Crecer seguidores Por una X cantidad De dólares En plan Te hago subir Mil seguidores Por 50 dólares Escoge este tipo de chica Básicamente Porque suelen ser Chicas jóvenes Que no están acostumbradas A ver nada De tema de hackeo Ni de como pueden estafarlas Ni cosas así Y como son chicas Que a lo mejor Tienen una página web Donde tú puedes pagar Para ver más fotos de ellas Pues han tenido Recientemente Acceso a dinero Pero no saben exactamente Cómo gastarlo Y piensan que tal vez Invertirlo en conseguir Más seguidores Les puede traer más dinero Lo que no saben Es que están tratando Con Yao Cabrera La persona más fake De todo internet Y además Delincuente Es muy fuerte Porque además Lo que anda haciendo Yao Es dedicarse a apuntar Ahora que ya sabe Que mucha gente Del mercado hispanohablante Sabe quién es Y sabe la clase de persona Que es Apunta a chicas Que son angloparlantes Chicas que como os he dicho Son jóvenes Y están ganando Mucho dinero Por hacerse fotos Bonitas Y repetir una vez más Que no estoy criticando Me parece un negocio Perfectamente aceptable Si no digo explícitamente Lo que hacen Es porque En fin Ya sabéis Youtube Algún día me abriré yo Mi propia página Para vender este tipo de fotos De mi Pero bueno Ese no es el punto ahora La cuestión es que muchas chicas Como que tienen dinero No saben dónde gastarlo Dicen Bueno Puede ser una buena inversión Entonces Le dan dinero a Yao Para que le suba de seguidores Y aquí es donde me he encontrado Diferentes testimonios Algunas personas Si que las utilizó Para subirles Algunos seguidores A través de otras cuentas De Yao Diciendo esas típicas promociones De Siguen a todas las cuentas Que yo sigo Por favor Y en su momento Si que algunos seguidores Les han subido Pero en muchas otras ocasiones En ningún momento Les subieron de seguidores Es decir Les vendieron el servicio Pero como que Yao Realmente no puede conseguir Esos seguidores O no la gran mayoría Porque muy poca gente Apoya a Yao Lo que hace básicamente Es obtener ese ingreso Para él Y no hace absolutamente nada Muchas chicas No reclaman este dinero Porque directamente No saben ni cómo reclamarlo Pero aquí es donde viene La parte graciosa En todo este proceso Yao aprovecha Para obtener un montón De información confidencial De estas chicas Como por ejemplo El email El número de teléfono Y otra serie de cosas Que le ayuda A acceder a estas cuentas ¿Qué es lo que hace entonces Yao? Les manda a estas chicas Un email Haciéndose pasar por Instagram Sin ser realmente Instagram Y lo que hace Es que te manda un email En plan de Tu cuenta de Instagram Que está intentando No ser hackeada Dale aquí corriendo Y pon tu contraseña Para confirmar Que no eres tú O si no Vamos a eliminar tu cuenta Entonces guiadas O guiados por el miedo Entran corriendo Sin ver de quién es el correo Que en realidad No era de Instagram Sino que era del estafador De Yao Y tratando de salvar Sus cuentas Introducen su contraseña Y su usuario En uno de estos emails Y como Yao ya tiene Varios datos Indispensables Como el número de teléfono Y otra serie de cosas Con su contraseña Y con su email Definitivamente consigue Acceder a muchas Estas cuentas de Instagram Les borra todo el contenido Las cambia Con fotos de él mismo Y entonces se las vende A indios o lo que sea Y si en algún momento Estas personas Consiguen obtener Sus cuentas de vuelta Que es muy Muy imposible Porque Instagram Tiene un servicio de atención Nulo Prácticamente A mi en una ocasión Instagram Me borro la cuenta Y ni siquiera me dijeron El por qué Luego me la devolvieron Y ni siquiera me dijeron El por qué Fue un sinsentido Y yo tengo 1,3 millones de seguidores Imaginaos lo que harán Con cuentas De 100.000 seguidores A Instagram No importa absolutamente nada Permite este hackeo de cuentas No hace nada al respecto Y esto Yao Lo sabe perfectamente Y por eso puede hacer Lo que le da La gana y más Comercia con las cuentas Las usa para hacer Sorteos fake Tonterías donde la gente Tiene que poner su número de teléfono Y le suscriben A algún tipo de servicio Un montón de cosas así Sinceramente No me puedo creer Que de verdad Instagram Tenga un equipo De soporte Tan absolutamente manco Es increíble Instagram debería tomar cartas En el asunto Eliminarle todas las cuentas A este hombre Y no permitirle Seguir estafando en Instagram Pero sabéis lo que pienso Que incluso aunque Instagram Hiciese esto Me parece que Yao Encontraría de todas maneras La forma de hackear Otra cuenta O sea a través de un tercero Para seguir hackeando cuentas Así que no queda más opción Que difundir la palabra Difundir lo que estoy diciendo Tened mucho cuidado Con lo que hace Yao Si eres una persona Con muchos seguidores Por favor No se te ocurra En ningún momento Hacer ningún negocio Con este hombre Y para todos Si recibís alguna vez Algún mensaje de Instagram A vuestro email Que dice algo así como Urgente Te está intentando hackear la cuenta Mirad siempre Quien es el remitente Del email Segundo Siempre tened Activa la verificación En dos pasos Es súper importante Que es básicamente Lo que ocurre Cuando intentas hacer una cuenta Y de repente Te manda un SMS Confirmando que eres tú Si no tenéis esto activo Es súper fácil Hackearos vuestras cuentas Súper fácil Y siempre Siempre Tened una contraseña Diferente Para cada cuenta Que tengáis Y nunca Uséis contraseñas Parecidas Jamás Si hacéis estos tips Así de sencillo No os hackearán nunca Ninguna cuenta De ningún sitio Repasemos Una contraseña Una contraseña Diferente Para cada cosa Tener siempre Activa la verificación En dos pasos Y nunca Bajo ningún concepto Hablar con Yao Cabrera Así que ya está Este es el misterio Resuelto De por qué Yao Cabrera Tiene tantísimas cuentas Instagram Con su nombre O nombre de amigos Suyos Y nadie sabe el por qué Pues esa es la razón Las usa para hacer negocio Y mucho negocio Estoy seguro que gana Muchísimo más con eso Que con su canal de YouTube De hecho Tiene hasta una página web Donde vende el servicio De ganar seguidores Y a algunas personas Realmente Le ha hecho crecer seguidores Pero sin embargo Al mismo tiempo Ha intentado hackear cuentas De personas Que en algún momento Ha discutido con él Pero no le han caído del todo bien De esa manera Para gente nueva Tiene el testimonio de gente A la que nunca ha hackeado Para decirles No, no Es verdad Yao me hizo subir seguidores Pero al mismo tiempo Tiene la gente que va hackeando Porque no le cae bien a él O porque han tenido alguna disputa con él Lo cual es En fin Espero que os haya gustado el video de hoy Un día más para mí Una estafa menos para vosotros Debería ser el nuevo Slogan del canal No olvidéis suscribiros Si aún no lo estáis al canal Espero haberos ayudado Sinceramente con esto Y haberos desvelado Algunos de los secretos Que usan dentro de este Mundillo de negocios oscuros Sin más Os mando un abrazo muy grande Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos